Que linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste nacieron todas las flores Y en la piedad del bautizo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo ya la luz del día no sirvió Levántate de mañana mira que amanezó Muchas felicidades compadrito Fierro para gente que cumplas muchos años más Y que siga la balacera Felicidades